Ya son varios partidos donde no se ha logrado el objetivo y podemos considerar que entramos en una situación complicada, pero también pienso que ante la adversidad es donde se ve si tenemos la capacidad. Yo siento que el equipo ha demostrado a través, no de un torneo, sino de varios torneos, de que es un equipo que tiene carácter, que es capaz y es la oportunidad que se nos da de demostrarlo ante una adversidad. Yo creo que el equipo seguro por sus antecedentes va a salir de esto y tenemos la oportunidad el próximo sábado de demostrar de qué estamos hechos. Si no funciona individualmente se refleja en lo colectivo, yo creo que está muy relacionado y hemos caído en una situación donde en forma individual no hemos estado al máximo y se reflejó en lo que es el conjunto. Sí, bueno, faltan ocho partidos. Hoy podríamos pensar que estamos lejos, pero por final de cuentas tenemos ocho juegos, 24 puntos y que el equipo, insisto, es una oportunidad de mostrar que somos muy capaces y que podemos darle vuelta a esta racha negativa. ¡Gracias!